La nueva moda en China para fingir haberte ido de vacaciones, que yo creía que esto ya se llamaba Instagram Los establecimientos están diseñados para generar contenido relacionado con la vida de camping Coño que dices, hostia pues ya que estás en un restaurante que parezca a las Maldivas, Isla Mauricio ¿Para qué coño quiero yo irme a un camping? Yo es que soy muy anti-campings He ido a campings, los odio, ¿vale? O sea, tengo calor cuando da el sol, frío cuando es por la noche, me pican todos los bichos, no me encuentro Yo siempre he sido muy fata, como dice mi madre Se me da falta la educación física, yo tengo flexibilidad cero, yo me siento en el suelo y me duele absolutamente todo O sea, para mí los campings son el puto infierno Yo no voy de festival por no irme de campings, yo me he quedado sin vacaciones con tal de no irme de campings No me gustan, lo siento, sé que hay gente que le gustan, mi hermana por ejemplo ha ido mucho de campings Yo no lo soporto, soy una persona terrible, lo sé, pero no puedo Pero vamos a seguir con la noticia, no me desvíes del tema que nos ponemos a hablar aquí de caca y no acabamos Entonces, el camping está de muda en Asia, ahora de repente, pues como aquí, cariño, porque no nos podemos permitir otra cosa muchas veces Tras la pandemia, la cifra de personas que apuestan por este tipo de modelo vacacional ha aumentado en países como China e India Por este motivo nos sorprende la proliferación de influencias que generan contenido relacionado con este tipo de vida Sin embargo, no todo el mundo puede permitirse una escapada a la naturaleza Y las redes sociales han encontrado la solución En China ya están proliferando establecimientos pensados para poder acudir y echarse fotos fingiendo que te encuentras de camping Y poder así difundirlas por las redes sociales Un ejemplo de estos negocios lo ha compartido la usuaria de TikTok especializada en China, Doctora Candice En su vídeo vemos una serie de locales preparados para creadores de contenido que se acerquen y puedan realizar sesiones de fotos y vídeos en un entorno falsamente natural Se trata de cafeterías situadas en el centro de las ciudades en la que los ciudadanos pueden acudir a tomar algo Mientras dan la imagen de estar teniendo experiencia y de estar de vacaciones en un ambiente rural Vamos a ver el vídeo O sea, son bares como los que hay aquí American camping style These stores are usually located in the middle of the city Surrounded by high-rise buildings The owner would set up tents indoor Nining the floor with pebble stones Adding lawn chairs and wooden benches Thick fireplaces, palm trees and cactuses And lots of signs written in English Of course, the most important thing is not how delicious the food is But rather taking pictures to show off on social media Wow, es que me parece flipante, ¿no? Que te vas a un bar y te hace como que estuvieras en un camping Claro, pero los campings que ven en Instagram no son los campings en el que te has ido a Asturias un fin de semana con tus amigas porque no había nada más Son campings guapos, claro ¿Qué falsos que son? ¿Estáis diciendo? Sí, yo lo digo siempre mucho No os fijéis absolutamente nada de lo que veis en redes sociales porque así todo es mentira O sea, porque creo que siempre parece que cuando estás viendo Instagram todo el mundo está mejor que tú O sea, tú dices, yo estoy aquí currando 10 horas y de repente Esta persona está todo el día de viaje o está todo el día comiendo o está todo el día aquí La mayoría de eso es mentira Probablemente ella o él esté igual de amargada que lo que estás tú ahora mismo en tu casa o en tu trabajo Es que es terrorífico ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.